Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cuál es su experiencia en cuanto a la preparación de alumnos para las Olimpiadas? Bueno, en realidad los chicos desde... Nosotros, el colegio participa de las Olimpiadas de Matemáticas desde el año 90 aproximadamente. Así es que la experiencia es bastante y los chicos que hemos tenido participando de las Olimpiadas fue muy buena. Hemos tenido alumnos que han llegado al Nacional varias veces. Como también esos chicos después han participado con Física y también han tenido una destacada participación en las Olimpiadas de Física. Así que prácticamente junto con Daniel Córdoba nosotros hemos trabajado las Olimpiadas. Olimpiada por un lado y el Física por otro lado. Así que, y lo grato es que a veces en el Departamento de Matemáticas los alumnos, los docentes que integramos en el Departamento por ahí con otros proyectos o otras actividades que hay que hacer. Sin embargo, los chicos nos vienen a buscar para trabajar en las Olimpiadas. O sea, los mismos alumnos que saben que el año anterior había participado y al año siguiente quieren volver. O las escuelas primarias, como las escuelas habían participado de la Olimpiada de la Olimpiada, entonces también vienen con esa expectativa de que acá van a trabajar con las Olimpiadas. Entonces, todas generalmente, bueno, es Gloria Queónimo y Nélida Fonseca es una chica encargada, ¿no?, en trabajar con la resolución de problemas. Y, bueno, entonces, todos los años trabajar intensamente porque es el horario que nos interrumpa las clases o que tampoco que sean las clases de apoyo de ellos. Entonces, se trabaja de esa forma, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre Candela, que sabemos que clasificó a nivel nacional? Bueno, Candela, ella participó desde el primer año, comenzó para mañana. Después ya comenzó a trabajar en el primer nivel o en el segundo nivel de las Olimpiadas de Matemáticas y ha tenido una buena participación ya siendo chica, porque llegó al regional, es más, en algún momento tuvo una invitación también para viajar a Buenos Aires varias veces. El año pasado ella viajó al nacional, si bien, bueno, con una más buena participación al nacional. Y de ahí eso le permitió que ahora sea incluida cada vez que hay una competencia en vista de las Olimpiadas Internacionales, que siempre la llaman para trabajar en la participación de formar un equipo de Olimpiadas Internacionales. Pero, bueno, son otras competencias. Así que, Candela siempre está invitada para participar, digamos, por ejemplo, un retorneo de ciudades, que tuvo que viajar hace poco también a Córdoba, a raíz de que ella llegó al nacional el año pasado. Así que, no, muy buena. Muy buena, Candela.